Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a ver cómo editar los registros de nuestra tabla del curso de Codeigniter que estamos haciendo, así es que ya tenemos hasta el momento pues toda la tabla con los registros de los usuarios ya paginada y tenemos los botones de editar en donde nos van a servir para lo que vamos a hacer hoy los botones de editar si nos vamos a la vista, acá en en Views, Show Users, que es donde tenemos la vista pintada toda la tabla podemos ver que aquí tenemos el botón, ya tenemos lo que es la URL a donde se va a dirigir cuando le hagan clic esta URL será al controlador Users, a la función Edit y como parámetro pues es el identificador único del registro que hayamos cliqueado entonces vamos a tener que crear la función Edit que aún no la tenemos en nuestro controlador de usuarios, entonces vamos al controlador podemos contraer aquí un poco las funciones para que no se vea todo desordenado y aquí, bueno, deja encontrar algo esta para ver el constructor vamos aquí a poner una nueva función que se llama Edit esta función Edit pues vamos a recibir como parámetro un identificador, le ponemos que por default si no pasa nada pues le ponga un 0 y también necesitamos pues en este caso saber si si está pasando ese parámetro podemos hacer un simple echo ID para ver si nos está trayendo el parámetro entonces al hacer clic en Editar vemos que ya nos pone la página en blanco y nos pone lo que hemos impreso que es el 23, ok, es el mismo parámetro que le estamos pasando aquí como tercero entonces vamos a irnos acá a a nuestro editor y vamos a seguir trabajando necesitamos cargar todo el template para que no se vea así en blanco entonces ponemos una variable de vista this loadView como no tenemos aún la vista vamos a crearla aquí en dentro de la carpeta de admin en views vamos a ponerle edit user.php vamos a poner un h1 editando usuario para que no esté en blanco entonces ya la podemos mandar a llamar ahora sí está dentro de admin slash edit user ok todavía no necesitamos pasarle data porque necesitamos extraer toda la información del registro que esté clickeando el usuario pero regresamos aquí la vista como una cadena de texto para poderla poder mandar a llamar getTemplate y renderizar todo el layout entonces this getTemplate y le pasamos como parámetro en la vista que acabamos de cargar ok listo esto borramos aquí el id ya tendríamos cargado todo el template de hecho podemos ver que ya está ahora ya podemos empezar a trabajar dentro de la edición del usuario el primer paso pues es tener que cargar toda la información que ya está guardada en nuestra base de su usuario entonces ya tenemos el identificador que es el que nos va a ayudar para saber cuál registro o qué información debe de traer entonces vamos a necesitar hacer una función en el modelo que extraiga a ese usuario mandamos a llamar el modelo models users y vamos a ponerle la función getUser ok esta función todavía no existe ahorita la vamos a crear y bueno guardamos aquí como con una variable user guardamos la información que traiga recuerden que esta función getUser pues tiene que recibir como parámetro el id para saber qué usuario va a extraer entonces vamos a irnos a nuestro modelo vamos a vamos a aquí dónde está acá en models models users y vamos a crear esa función ok public function getUser que recibe como parámetros el id ajá entonces ya estaría aquí la función obviamente pues tenemos que programarle la consulta vamos a trabajar sobre la extracción de esos datos si revisamos nuestra base de datos yo la tengo por aquí en Navicart tenemos dos tablas que son la de usuarios que contiene toda la información de la cuenta es decir el email, la contraseña, etc. y también tenemos lo que es la información personal de cada una de esas cuentas la tenemos en tablas separadas obviamente estas tablas tienen una relación que se está dando con el campo y de usuario ok, por ejemplo el registro 16 tiene una relación con la tabla en la tabla de médicos perdón, en la tabla de usuarios pues tiene una relación con el 17 que es este que está aquí entonces corresponde a esto, a esta fila entonces en esta función de editar necesitamos unir esas dos tablas para poder traer la información de las dos tablas y poder hacer una actualización si es que lo requerimos entonces vamos a trabajar con joins en SQL para quien ya lo sepa pues los joins sirven para poder unir dos tablas en base a un criterio a una relación de campos el campo con el cual va a relacionarse ese lo tenemos que especificar ¿cómo es que funciona un join en SQL? pues digamos que queremos unir esas dos tablas tendremos que hacer algo así selecciona método de la tabla usuarios que es donde está la información de la cuenta tendremos que aplicar el join a la tabla médicos que es donde está la información personal y tenemos que ponerle un on ese siempre que hagas un join siempre va a tener que traer un on para que tú puedas indicarle bajo qué campo va a relacionar en este caso la relación se va a dar entre el campo id como lo puedes ver aquí pues de la tabla usuarios que es este y con el campo id usuario de la tabla médicos ok son los que mantienen la relación entonces en la tabla usuarios en el campo id cuando sea igual en este caso a médicos punto id usuario esto lo que va a hacer pues es ya mantener el join obviamente también necesitamos pasarle un where para que traiga solamente un registro en específico que va a ser el que el usuario esté cliqueando eso ya lo tenemos con el id entonces podemos decirle que cuando en la tabla usuarios punto id sea igual a el id que estamos trayendo y así quedaría la consulta obviamente también tenemos que poner un limit para asegurarnos que solamente traiga un registro esto sería todo el sql que tendríamos que hacer pero recuerden que ya tenemos el query builder por lo tanto podemos ya usar las funciones que también trae para hacer join code igniter para usarla simplemente tenemos que traer por ejemplo primero el join vamos a hacerlo a donde va a relacionar pues a la tabla médicos como segundo parámetro nos pide el on entonces podemos copiar y pegar esto de aquí ok es el campo con el que hará la radiación entonces ya tenemos el join obviamente también existe una función para hacer extraer en este caso los datos que se llama get where que va a obtener cierta información en base a un criterio será que haga la tabla usuarios que extraiga de ahí y como segundo parámetro le pasamos un array en donde le digamos cuál va a ser el where que sería usuariosid igual a id como está en estructura de array pues aquí le ponemos usuarios.id y le asignamos en llave valor en estructura llave valor porque es un array pues el id que ya traemos aquí en la función ya con esto tendríamos esto es el equivalente digamos todas estas dos líneas a todo el query que hemos hecho arriba entonces si sabes usar bien el query builder pues te vas a ahorrar mucho trabajo igual aquí podemos pasarle como tercer parámetro un 1 porque es el parámetro el tercero es donde le pasas lo que es el limit entonces sería el 1 ok aquí no es limit 10 es limit 1 para que solo trae un registro una vez terminado esto pues podemos retornar la información aquí podemos asignarle una variable y esta misma variable la vamos a retornar como un array ok como solamente es una fila pues le ponemos row array nos regresamos porque aquí ya hemos mandado la información al controlador por ende ya llegó aquí y aquí para hacer una prueba pues podemos hacer un var dump de la variable para que nos muestre de manera ya formateada el array entonces vamos aquí a recargar a ver que pasa y vemos que ya nos trae la relación de las dos tablas de hecho todos estos campos de aquí hasta acá son los campos de la tabla de la información del usuario que serían estos de aquí ok y todo lo demás o sea lo que está de aquí para arriba pues es todo lo que está aquí en esta tabla ok obviamente del registro 23 que es lulu es lo mismo que estamos obteniendo aquí y al hacer la relación con el 23 de aquí pues trae también la información de lulu no entonces ya tenemos las tablas relacionadas ya tenemos la información lista para poder mandarla a la vista y crear ya nuestro formulario no para poder editar la información entonces aquí obviamente pues debemos pasarla a la vista que estamos cargando vamos a pasarlo como un array y le ponemos user como una llave y le pasamos user ¿no? es la misma variable que está aquí entonces ya nuestra vista vamos a irnos acá ya podemos imprimir podemos decirle echo user que es como se llama el identificador y que nos traiga por ejemplo el campo correo ok si recargamos vemos que ya nos trae el correo entonces esto obviamente ya de aquí en adelante pues ya vamos a pintar todo el formulario con cada uno de los valores que ya fueron guardados ok así de sencillo está esto entonces mira si vamos a cualquier registro por ejemplo a Rubén nos trae el mail de Rubén entonces ya está funcionando esto ya solamente vamos a pintar el formulario hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente vamos a pintar el formulario y vamos a seguir haciendo las demás cosas y espero que te estén gustando vamos a seguir ya para terminar este curso con los demás videos entonces suscríbete al canal si te ha gustado no olvides también clicar la campana para que te llegue una notificación en cuanto haga un nuevo video ok nos vemos la próxima chao chau